Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris comentándoles un nuevo episodio de la Sierra Retroceder, nunca rendirse jamás, vamos a jugar, buscar y destruir en el mapa de Meltdown, vamos a ver a los tiempos cabritas, qué gusto poder volver a subir, poder volver a subir pues gameplays al canal, la verdad que estoy contento porque... bastante tiempo pasé sin subir gameplays y hoy vuelve Black Ops 2 con una partida de buscar y destruir completamente en vivo, vamos a ver cómo nos va cabritas, buscar y destruir, primera ronda todos entraron, perfecto, pero la conexión va de la patada, como siempre dos rayitas, picuritas, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, yo en esta ocasión me voy a ir a defender la bomba de B, perfecto, empezamos defendiendo las bombas, vamos a ver por aquí, vamos a ver, siempre un sniper por lo regular hay aquí o acá, vamos a esperar, vamos a esperar con paciencia, tiene que venir, alguien, todos estamos esperando atrás o qué pasa por ahí, perfecto, muy bien, primero, vamos a reproceder, me parece que todos están avanzando para B, y me equipo todos, casi la mayoría están en A, murió en A, va a salir por aquí, tengo que cuidar la espalda de mis compañeros, con paciencia cabritas, un poquito nervioso a los tiempos que estoy jugando, a ver, vamos a salir, nada, no nos viene, vamos a ir por la bomba de B otra vez, tengo miedo a que me planten aquí en B, que mis compañeros están en la mitad, sabía yo, sabía yo, voy a esperar que mis compañeros lleguen un poquito más para que me ayuden, no voy a salir así a lo loco, ahí vi a uno, espero que no me haya visto, a la mierda, puta madre, cómo no lo vi, oh dios, bueno, ni modo, y perdemos la ronda, bueno cabritas, comenzamos, cuesta rir esta partida, 1 a 0, nos van ganando, es el mismo que me mató a mí, miren ahí, estaba bastante tocado, miren, cómo no le mataste compañero, tal vez estaba 2, 3 balas, no estaba más, pero bueno, 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 1 a 0, nos gana el equipo contrario, a los tiempos que puede buscar y destruir también, he estado jugando solo punto caliente y tomar la bandera, recuerden que esto es de modo liga, voy a intentar coger yo la bomba, perfecto, yo me voy a ir para ver, ojalá mi equipo me siga, me de apoyo, me de ayuda, vamos a plantar la bomba en B, bueno, al menos esa es mi intención, si mi equipo viene conmigo, vamos a hacer la misma jugada que hace rato, me tocaron, están ahí, están ahí, están ahí, muérete, puta madre, me quedé trabado, dónde está, dónde está, mierda, está acá, perfecto, perfecto, retrocede, cargamos el arma tranquilamente, cuántos quedan, perfecto, quedan 2, tengo que cuidar mi espalda, por ahí mató a un compañero ya, están avanzando por el medio, voy a darme la vuelta completa, no me confío, sí señores, aquí están, miren, este puto, muere puto, perfecto, queda 1, y acaban de matar a otro compañero mío, quedamos 2 para 1, tenemos que hacer las cosas bien, eh, vamos a ir por acá, no sé si plantar en A o en B, tengo mis dudas, tengo mis dudas, no sé si plantar en A o en B, no escucho nada por aquí, bueno, yo me la voy a jugar, voy a plantar en A, no queda más, me la voy a jugar a todo, nada, mientras mi compañero le entretiene, hazle tiempo, hazle tiempo, hazle tiempo, cabrita, no vayas a morir, no vayas a morir, ya planta, puta madre, no vayas a morir, y es lo primero que hace, Dios, Dios, tranquilo, está por aquí, está por aquí, lo escucho, la bomba me puede defusar, ahí sí, ah, miren, ahí está, va a bajar, va a bajar, va a bajar, o se regresa, 1 de 2, perfecto, muy bien, cabritas, hemos empatado la ronda, aquí nada ha pasado, 1 a 1, bien, yo sabía que tenía, o bien bajaba las escaleras, o se regresaba y me daba la vuelta, pero creo que afortunadamente no me vio, y por eso decidió bajar, para dar toda la vuelta, bueno, estamos bien, estamos bien cabritas, hemos empatado la ronda, 1 a 1, espero que mis compañeros, nos toca defender, hay que ir despacio, yo no sé por qué avanzan tanto, cuando tocan defender la bomba, he notado que muchas personas, y muchos jugadores, avanzan como los locos, rushean bastante, y se trata de jugar con cabeza cría, se trata de ganar, de eso se trata, no de estar como desesperados, como locos, no lo sé, pero bueno, basta de mamadas, vamos a jugar el mismo recorrido que en la primera ronda, vamos a aguantar bastante aquí, miren, están 2 por el medio, acaba de morir un compañero, mátalo, lo tienes ahí, lo tienes ahí, te van a matar, ¿qué ocurre esto? le acaba de matar a él también, esperamos 2, está aquí, yo creo que me va a dar la vuelta, se fue a dar la vuelta, sabía yo, muérete, muérete, puta, increíble, viene tocado, le meto cuantas balas, bueno, ¿qué das tú compañero? ya, no importa, vamos a ver al compañero, ¿qué es lo que hace? vamos, 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 que tú puedes, yo creo que van a plantar en B, es lo más seguro, vamos compañero, ahí le viste, vamos granadita, yo creo que tiene chaleco, claro, es más que seguro, la mayoría de gente, perfecto, pero perfecto, lo mató, no alcanzó a plantar, queda uno, queda uno, está por aquí, está por aquí, no te vayas a ir mucho, la bomba está ahí, perfecto, sí, queda uno, queda uno, vamos, vamos compañero, vamos compañero, parece que lo escuché, está por aquí cerca, está atrás tuyo, compañero, está atrás tuyo, muy bien, perfecto compañero, ok, perfecto, muy bien, pensé que no lo iba a matar, yo lo escuché, pero bueno, perfecto, miren, ya está cerquita a tu, a tu carrito, ya tiene el carro, el RCXD, nos ponemos dos a uno carrito, vamos bien, vamos bien, hemos matado cuatro, hemos muerto dos veces nada más, hemos plantado, hemos ganado esta ronda, que era importante, esta ronda era muy importante ganarle, y ahí está la repetición, bien compañero, carajo, bien, 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 muy bien, esta ronda la ganó él, bien jugado, bien jugado por parte de él, vamos a la cuarta ronda, si no me equivoco, nos toca plantar nuevamente, voy a intentar yo coger la bomba siempre, porque así se me hace más fácil, si es que maten a mis compañeros, poder coger yo, poder plantar yo, vamos, venga, 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 no sé qué hable ahí, pero bueno, vamos cabritas, no me paren bola, venga, otra vez el mismo recorrido, por lo general están yendo por la mitad de los enemigos, y por aquí no han venido mucho, es muy raro, porque la mayoría de jugadores siempre luchan esta bomba de B, para plantar y para defender, siempre la acción está aquí, estamos tres, mataron a un compañero de nosotros, yo tengo la bomba, yo creo que voy a plantar compañeros sin ayudas, si te acercas un poquito, perfecto, ok, es hora de plantar cabritas, les denme suerte, ahí es cuando aprieto las naves, porque me parece que va a venir alguien de frente y me va a chingar, pero no señores, bien, perfecto, bien plantado, vamos a aguantar nosotros la espalda, le mató por la mitad, puta madre, muérete, tranquilo, 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 acaba de morir al fondo, mierda, ¿y ahora qué hago? me toca aguantar, ok, aquí vamos a aguantar, está al fondo, no escucho nada, así que, no, puta madre, no escucho nada, estaba con silencio mortal el perro este, no lo escuché, maldita, sea, era el último que quedaba, mal jugado también de mi parte, yo creo que era una zona, un lugar donde no tenía que haberme quedado, tenía que haber, cubierto de mejor manera la bomba, pero bueno, decidí mal, así pasa a veces, yo creo que es producto de los nervios también, que uno se pone, en esta situación, y no toma una mejor opción, una mejor decisión, pero bueno, cabritas, está reñida, está bastante reñida la partida, vamos, dos a dos, quinta ronda de partida, destruir, vamos a ver, vamos a ver, nos toca defender, yo creo que, a ver, esta vez voy a cambiar, voy a cambiar de ruta, no voy a ir para, están avanzando por la mitad, así que voy a aguantar un poquito aquí atrás, sniper, parece que no hay, en esta partida de snipers, vamos a aguantar aquí, yo creo que puede venir uno por aquí abajo, miren, perfecto, muérete, muérete, perfecto, uno, sabía yo que tenía que aguantar, porque mi equipo, miren, están avanzando prácticamente todos por ahí, nos van a plantar lógicamente en B, pueden venirme por aquí, vamos a aguantar tranquilos, con paciencia, hay que tener un poquito de paciencia también, vamos a ir avanzando un poquito para B, todos están en A, no me gusta esto, todos están en B, vengan compañeros, si me ayuda, si me ayuda, no escucho nada, pero hay uno con silencio mortal, así que tenemos que estar pendiente, me parece que queda, parece que escucho algo, aquí, si señor, sabía yo, lo había escuchado en la izquierda, muchas de las veces, es una recomendación para todos ustedes, es que cuando estén en una situación como esta, se queden quietos y escuchen, al menos si juegan con cascos, eso ayuda bastante para delatar la posición del enemigo, les recomiendo que si juegan con cascos, se quedan así un momento, escuchando, tranquilizándose, para que justamente pase esto, no es lo que acaban de ver, bueno cabritas, vamos, vamos, otra ronda más, pongo la bomba picuritas, perfecto, muy bien, vamos, yo quiero ir ahora A, yo pienso que es momento de plantar en A, ellos saben que vamos a ir a B, así que yo quiero ir a A, pero nadie me sigue, o sea, nadie me parabola, nadie me pone asunto, bueno, vamos a salir al medio, ahí cruzó uno por la mitad, le vi solo la cabeza, uff, sabía yo que venía este, a rocharnos por la mitad, puede haber uno aquí, perfecto, esto es rojo, subimos, voy a plantar, voy a plantar sí o sí, espero que mis compañeros, a ver, no, 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 mal idea, vamos a retroceder, vamos a retroceder, hay uno por la mitad, que me lanzó esa granada, un saludo para goodtenis78, que me está invitando a jugar, pero no puedo lenticimosamente, estoy grabando cabrita, vamos a darnos toda la vuelta, ahí lo vi, uff, es sniper, yo creo que es sniper, mierda, vamos a darle la vuelta, toda la vuelta, vamos, vamos compañero, me la juego, me la juego, cúbreme, cúbreme que me la juego, ya me queda más, ahí viene, puta madre, desde ahora o nunca, vamos, uff, queda uno, queda uno, queda uno, queda uno, tranquilo, ese sniper, saca tu arma, ¿dónde estás? puta madre, ya no me queda tiempo, maldita sea, este sniper estaba bien atrás, me imagino que se fue para atrás, me hizo tiempo y no pude plantar la bomba, está bastante reñida la partida, mi compañero que no estaba, yo considero que estaba en un buen spot, ahí para cubrir, pero lastimosamente creo que fue un poquito lento con el dedo y no disparó, pero bueno, vamos 3 a 3 cabrita, se pone interesante esta partida, recuerden que este es un episodio más de la serie, retroceder, nunca rendirse jamás, vamos, vamos carajo, tengo que darme ánimos a mí mismo para poder jugar, vamos, 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 que tenemos que ganar esta partida, vamos, nuestro regreso tiene que ser triunfal a YouTube, vamos a aguantar aquí, mis compañeros están por la mitad, así que no creo que no son por la mitad, vamos a llegar por la bomba de B, es lo más seguro, a ver, a ver, a ver, a ver, perfecto, avanza mi compañero, parece que, si yo, yo creo que, no escucho nada, están en B, sabía yo, están en B, este tiene silencio mortal, este no lo escuché, puta madre, estuve a punto, de morir, mejor bien tocado, venga, vamos a avanzar, vamos a avanzar, ay, dios, uf, dios, 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 perfecto, si señor, vamos carajo, bien jugado, yo pensé que me mataba el otro que estaba ahí, ese, ese, miren, ese, pensé que me mataba, mi compañero estaba atrás, afortunadamente me logré meter a mi izquierda, y me bajaba este por el medio, bien jugado, picuritas, muy bien, vamos, vamos, nos ponemos en cabeza, si señor, 4 a 3, vamos, vamos, que si podemos, vamos compañeros, metemos los huevos de esta partida, que tenemos que ganar como sea, venga, 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 estoy a punto de sacar mis rachas también, ojalá no muera, y así pueda tener las rachas, RxD, eso nos va a ayudar bastante, voy a avanzar aquí, a ver, el RxD que avance primero, si hay alguien, pues te lo va a matar seguramente, no te vayas por el medio, pendejo, ay, tenía que haberse ido derecho, ahí para que mate, al Sniper que está ahí, a ese, a ese, aquí hay uno, ay, estoy al Sniper, Dios, 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 huyamos de aquí, acaba de reventar, que salto, bien, tengo racha, tengo racha, tengo racha, la voy a botar, vas a morir perro, puto del Sniper, muérete, perfecto, estoy a punto también de sacar nuestra racha, es el momento de plantar, ahora o nunca, si planto ya tengo mi racha, agáchate pendejo, vamos, vamos compañeros, cúbrame bien, cúbrame bien, que con esto ponemos, si ganamos esto, nos ponemos 5 a 3, venga, yo voy a cubrir el medio, vamos a aguantar, vamos a aguantar, no voy a botar esta racha, porque solo queda 1 para 3, y no creo que sea necesario, perfecto compañero, bien cubierto, buena cobertura, 5 a 3, una más cabritas y ganamos, vamos, que la tenemos fácil, vamos, 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 venga, 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 vamos ahí, última ronda, vamos cabritas, ya tengo la racha, el, el, me distrae, así que eso va a ser de gran ayuda, para esta última ronda, no nos podemos confiar, no nos podemos confiar, yo creo que voy a avanzar, para defender la bomba de A, ojalá mi equipo también avance conmigo, a la bomba de A, así que están, un poquito, obligados los enemigos de aplatar en B, venga, venga, vamos a avanzar, espero que no venga nadie, vamos, tranquilidad, tranquilidad picuritas, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no avanza nadie, estamos bien, yo creo que están plantando en B, no creo que me hayan dado la vuelta, vamos a votar, sí señores, aquí están todos, van a morir putos, yo creo que me mato a los cuatro, vamos, full team, full team, full team, no, me bajé a dos, me bajé a dos, quedan dos más, quedan dos más que están ahí, vamos compañeros, perfecto, yo creo que ya están, mataron a todos, sí señor, ya está cabrita, perfecto, bien jugado, muy bien jugado, por parte de nosotros, estamos muy bien, ganamos de cabritas, a los tiempos, una partida de, buscar y destruir modo liga, espero que les haya gustado, el episodio de ahí, de retroceder, nunca rendirse jamás, espero que si me pueden regalar, un line, les agradecería bastante, ahí están, miren, tirándose de lo que boté la racha, mi compañero ahí, atento para matar, a todos ellos, nada más cabritas, espero que les haya gustado, la partida, les mando un fuerte abrazo, para todos ustedes, que me ha dado el mundo, cuídense mucho, hasta la próxima, adiós.